... Es el punto final de la Ruta 3 que nace en Buenos Aires y atraviesa la costa patagónica hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego con una extensión de más de 3.000 kilómetros. Es el punto final de la visita al fin del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!